Ahí va, ahí va, ahí va. Ya la votó de nuevo, hermano. No, 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 ya yo estoy aburrido de ver un partido aquí. Ya vamos para un año. Ahora en marzo están metidos aquí en la casa. Yo me rebuscaba en el taxi toda la noche los bares y la cantina. Y ahora van a abrir otros negocios, pues. ¿Qué pasó? Hay que esperar, hermano. Toca esperar. Hablando de toca esperar. Buenas. Buenas, Misa. Pasa adelante. Cómo no, señores. Buenas, somos la jornada de vacunación para adultos mayores de 60 años. Ahí a la vida, yo le voy a decir algo. Yo tengo 42, mi hermano. 40. Ah, no, eso no procede así, señores. Espérese. Vamos a resolver. Yo tengo 42. Y yo dejo 40. Eso da a 82. Para que la vacuna no se pierda. Media dosis y media dosis. Tú eres un perrón, hombre. Eso no te gustó.